Yo te quiero tanto, como en mi vida, he querido jamás, y tan profundamente, que tengo miedo de mí, de este desmesurado amor, que ahora, que ahora siento por ti. Yo te deseo, con un deseo nuevo que me atormenta, a veces me pregunto, ¿cómo es posible que me deba adormecer, y me deba despertar, caminar, y tenerte de nuevo siempre ante mí, ante mis ojos, en mis pensamientos, en cada instante de mi vida? Yo necesito de ti, como la barca necesita el mar para poder navegar, la primavera al sol para poder florecer, la mariposa a la flor, un niño de una mano que le acompañe, un perro de un dueño, y del viento a la cometa para poder volar, y yo de ti, siempre cerca de ti, en cada instante de mi vida. Más como has hecho, para que me enamore, tanto y tanto, me miro en el espejo, y me pregunto, Más como has hecho, no sé siquiera, cuando has comenzado, yo solo sé, que en esta vida mía, No sucedió jamás, no es preciso, dentro de mi vida, si más lo pienso, es más un hilo, entre tus manos, Más como has hecho, no sé siquiera, cuando has comenzado, yo solo sé, que en esta vida mía, No sucedió jamás, primera vez, que digo ciertamente, te quiero tanto. Ante mis ojos, mis pensamientos, en cada instante, está mi vida, Siempre cerca de mi, siempre cerca de mi, más como has hecho, para que me enamore, tanto y tanto, Yo solo sé, que en esta vida mía, no sucedió jamás, Primera vez, que digo ciertamente, te quiero tanto.